Música Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barelli y les doy la bienvenida al episodio 34 de nuestra serie desafío minecraft, vamos a ajustar esto, cambiar de cámara y vamonos corriendo a dormir que ya se me hizo anoche en lo que estaba aquí preparando las cosas y a dormir se ha dicho pues tengo varias cosillas que contarles, he estado trabajando como loco y pues todo, a ver como me quedo, no no es cierto, pues si he estado trabajando como loco de hecho si, lo que les había comentado en el episodio anterior que me habían pedido una especie de, como decirlo una fábrica de carne, esas fueron las, la petición y pues yo lo que quise hacer era hacer una especie de fábrica de trampa y pues me quedó esta cosa así, algo extraño así que apenas todavía, ya está funcional, eso si ya está funcional pero todavía le faltan algunos detallitos y me ando partiendo la mandarina en gajos que no puedo focalizar bien y aquí tenemos aquí varios cofres y todo esto y se me estaban preguntando, pues aquí como podrán ver ya he estado haciendo varias pruebas y funciona de maravilla y pues tenemos aquí el ascensor, vamos a mostrarles desde adentro como funciona y que es lo que está pasando aquí y iba a poner escaleras pero dije, no, para que escaleras mejor un ascensor así con cristal para poder ver que es lo que está pasando y pues aquí es una especie de granja y como les había comentado pues tengo aquí unas cuantas vacas de manzanas de oro encantadas o sea, no solamente son manzanas de oro, no son manzanas de oro encantadas y pues están encantadas de conocer y me acabo de caer donde no quería bueno, en el caso vamos a activar esto porque es más fácil, más sencillo de explicar aquí es donde va a estar la granjita y pues ya nosotros vendríamos aquí a alimentarlos y esto viene aquí a cuidar, es nuestro guardián no le mandé a hablar pero aquí está dándonos un show de baile y no está, pero no, está bien emocionado de esto y pues bueno, lo que vamos a hacer nosotros cuando ya les vamos a alimentar a estas vacas si tienen dudas, les pueden dar trigo, no sé si tengo ahorita conmigo, no, ya me lo acabé todo les pueden dar trigo normal y los van a seguir con el trigo igual que vacas normales son solamente que tienen más caché, son VIP, son vacas VIP así que tenemos que hacer algo VIP para estas vacas pues las pueden alimentar y las pueden reproducir igual que las vacas normales así que no hay ningún problema por eso y pues ya si ustedes pueden venir por acá y pueden brincar si quieren aquí o a menos de que estén así como yo aquí de repente les den un tironcito y se caigan y no, pues no estos se estarán preguntando, pues aquí nosotros vamos a brincar o podemos venir aquí por la escalerita y atraer a las vacas, cerramos ahí obviamente y que es lo que vamos a hacer, vamos a activar esta palanca y las vacas se van a quedar atrapadas aquí después van a venir por esta corriente y se van a caer obviamente aquí están todos los pistones y hay un cuanto trabajito aquí de redstone lo cual me llevó bastante tiempo porque la redstone está bugueada y van a venir aquí las vacas y se van a matar dependiendo de la posición en la que estén, dependiendo de cuántas vacas ustedes quieran estar dropeando ahí o sea, si ustedes se ponen a reproducir vacas, oye, oye, oye se ponen a reproducir vacas, muchas vacas, pues obviamente van a caer muchísimas así que para que no falle, para no tener que hacer más cosas de corrientes de agua aquí pues simplemente puse toda una hilera de hoppers para que puedan caer los ítems ahí y no tengan que batallar con los, andar recogiendo las cosas o no así que nosotros cerramos eso y se cierra todo esto automáticamente así que, pues la verdad fue bastante trabajito por eso lo quise hacer detrás de cámaras no lo quise grabar porque fácil, fácil me llevé unas tres horas tratando de hacer funcionar la redstone porque tienen fallos así medio extraños de que activas algo y se activa todo y después no se activa y bueno, un show, un show, así que por eso decidí no ponerlo en el video y pues aquí ya tenemos a las cuatro vaquitas que son las precursoras estuve probando con vacas normales y pues sí funciona bastante bien así que todo esto todavía me falta trabajar, o sea, obviamente me falta poner el techo y está este dándole todo lo que da, está festeja y festeja porque me quedó bastante chulo esta crucecita pues es simplemente para tapar el dispositivo del switch pero a ver qué se me ocurre ponerle ahí y pues ya todo esto va a estar tapado, va a ser así como una especie de cajón va a ser un edificio así simplemente y pues adentro no sé si poner así mesitas o algo así diferente a ver qué se me ocurre, a ver qué encuentro del bibliocraft a ver, porque hay bastantes ítems que podemos poner aquí el chiste es de que pongamos algo para que no esté solamente pelón o sea, todo esto tengo que limpiarlo y pues es bastante trabajito bueno, y continuamos acá con las actualizaciones esto ya se los había mostrado en el episodio anterior ahí había una montaña cuando empezamos la serie ya hace bastantes episodios, más de 30 acabo de decir qué episodios estamos y ya se me fue la onda hace 33 episodios que esto era una montaña enorme que todo esto estaba lleno de árboles y ya no hay nada y aquí pues ya como les dije puse esto ya manualmente o sea los aparezco ahí y después los quito porque no pues no es fácil acomodarlos y alinearlos y que quede bien así que puse estas entreditas ya así nosotros vamos a poder visitar aquí a los pequeños dragoncitos que van a estar cuidando esto todavía me falta ponerle los carteles, me acabo de fijar y otra cosita que les voy a mostrar ay disculpen que esté mostrando tantas cosas pero tengo tanto que mostrarles en lo que andaba picando y acomodando el terreno encontré esto son huevos de spawner de dos bebés dragones y pues sí, lo que estaba pensando, lo que se me estaba ocurriendo era poner la versión grande, el dragón adulto y la versión bebé así como especie de reencarnación de cada dragón así como Pedrito avaricioso va a tener también un dragoncito y pues aquí todo esto lo estuve así emparejando si se fijan pues es, me llevo bastante tiempo emparejar todo esto todavía me falta emparejar un poquito ahí y pues ya toda esta área va a ser el área del zoológico que ya va a estar lista y va a estar presentable para el episodio 40 y pues dejarles entrever tengo planeado para el siguiente episodio invitar a algún enemigo en especial o un enemigo especial, no sé si me salga, es de un mod nuevo o un mod más bien dicho, no es tan nuevo, ya es bastante viejo pero bueno, eso lo estaré trabajando y ya se los estaré mostrando si es posible en el siguiente episodio y si no pues explicaré qué fue lo que pasó y qué es lo que quería mostrar pero bueno, llegamos aquí al tema y todos ustedes me comentaron que querían este tipo de lo que vienen siendo como se llaman, estánterías aquí nosotros podemos poner las armas así que vamos a ello, vamos a craftear unas cuantas espadas que tengo pendientes que entre unas que no me quería acordar que fue la Boom Sword que perdí cuando me mató el Wither sí, tengo el Lord Spawn instalado y aún así el Wither sigue siendo uno de los enemigos más temibles que hay así que vamos a ver si me acuerdo cómo craftear lo que viene siendo la pólvora y vamos a hacer dos saquitos de pólvora o dos paquetes de TNT no, obviamente que hago todo al revés pues claro, cómo voy a hacer ir viendo en la primera no, 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 no aquí el chiste es de que pues no sé ni qué rollo estoy haciendo ahí está no más estaba al revés o sea, sí sabía después de todo sí, sí sé, sí me pongo a estudiar los mods aunque esto no sea un mod, es de Minecraft por eso no me acuerdo pero bueno, vamos a hacer la Boom Sword necesito solamente dos de TNT aquí está la receta para la TNT por si ustedes no están acostumbrados a craftearla así como yo que solamente la crafteo por esta espada esta espada es muy muy chula es del mod de Brachy Sword y pues lo que hace es empujar a los enemigos hacia arriba antes de que se termine la serie voy a probar todas las espadas así que no se me preocupen aunque no estén muy preocupados obviamente quiero hacer así como un show así algo un espectáculo por así decirlo así que vamos a empezar con las espadas básicas vamos a irlas poniendo donde rayos ya tengo tengo tanta porquería en el inventario que no sé ni dónde dejarla así que vamos a dejar esto aquí por mientras esto aquí por mientras y ahorita les diré para qué queremos el titanio y el uranio y las telas de araña porque sí, tengo planeado algo ahorita y me estaba acordando precisamente que tiene que ver con lo que viene siendo esta armadura de aquí así que vamos a poner aquí espada de madera con lo que viene siendo el cuero el cuero, cuero y aquí vamos a poner la espada de piedra lo que vamos a poner aquí precisamente va a ser la armadura de cadenas o la chain la chain armor y para ello vamos a ir a visitar al nether ahora bueno, en este episodio vamos a irnos a dar una vuelta al nether vamos a combatir contra naruto y sabráles con qué bueno, no naruto contra kiwi el kiwi el kiwi vamos a enfrentarnos al kiwi para poder obtener lo que necesitamos para craftear la armadura que es fuego no como las blaze rods sino es otro tipo de fuego que no más ciertos enemigos se dropean así que pues tengo que hacer eso y ya sabía que yo que se me olvidaba hacer algo claro, claro se me olvidó hacer esta y traemos perfecto la rubi sword así que vamos a abrir esto metemos esto aquí perfecto aquí tenemos todo eso ya no más falta la espada moradita y vamos a craftear otras cuantas cosillas vamos a ir a nether con la misión o con la intención también de lo que viene siendo craftearnos no solamente una armadura sino dos así que vamos a dejar aquí los huevos de los dragones comentenme díganme en los comentarios si les parece una buena idea que ponga así la versión del dragón grande del dragón chiquito uno va a ser avaricioso el otro va a ser pedrito grandote y pedrito chiquito y el otro va a ser dragon ball z y pues la versión chiquita así que ustedes díganme si les parece buena idea o que ideas me proponen así que vamos a dejar aquí también vamos a dejar la pólvora vamos a dejar esto aquí y vamos a dejar esto que no sé para qué lo traigo y las esmeraldas perfecto nos falta hacer una arma especial que es la la experience sword es con espada de esmeralda necesitamos botellas de experiencia pero para eso después les diré cómo se hace ahorita lo que voy a hacer es craftear una espada moradita y vamos a agarrar un lingote de hierro vamos a ver si a ver si lo puedo hacer a la primera porque vamos a ir a pescar en lava vamos a ver si si funciona esto que yo digo es la ultimate fishing rod nosotros vamos a poder pescar en lava con esta espada con esta espada con esta caña de pescar valga me quise ando medio espeso ahora se me va la pinza y pues bueno así que vamos a dejar esto ah tengo otra espada que craftear pero vamos a ir terminando todo esto parte por parte vamos a dejar toda esta porquería que de repente no sé ni de dónde sale vamos a dejar esto ahí vamos a dejar la escama acá perfecto así que vamos a dejar la espadita porque tenemos que ser primero en orden así que se vea todo esto así bien y bonito y pues la verdad me gusta bastante no sé si a ustedes les gusta decir el contraste con lo que viene siendo el azul fuerte y aquí se ve bastante bien una vez que tengamos todas las armaduras completas a ver bien bien chulo ya se hizo de noche otra vez en serio vamos a dormir porque estos zombies me rompen las puertas he estado reponiendo y poniendo y quitando las mendigas puertas a diestra y siniestra y pues bueno vamos acá y vamos a checar porque se me está haciendo raro que no escuche zombies ni nada de eso vamos a checar exactamente ya decía yo que siempre de repente cuando ya me me cansan bastante los creepers y los zombies que me están tumbando todo eso pues lo pongo pacífico y sigo construyendo y limpiando el terreno pero bueno aquí tengo otro material esto ya le fui avanzando porque es un poquito más pesado de craftear y que para que queremos esta es la substancia oscura para crear otra espada especial del mod de bracket sword esto como se craftea necesitamos craftear una espada de obsidiana ponerla en la mesa de crafteo para extraer la sustancia oscura y la espada de obsidiana como se craftea con dos de obsidiana y una enderrod etcétera necesitamos el enderrod necesitamos polvos de perlas de ender la obsidiana y pues es un show y me dio un pequeño tironcito ahí no sé si lo habrán notado después necesitamos crear esta dark road y necesitamos otra sustancia otra enderrod es una movida y dije yo pues vamos a ir avanzando porque todavía esto necesitamos ponerlo aquí con polvo de blaze vamos a tener que ponerlo aquí así perfecto y vamos a crear dos gemas oscuras ponemos estas dos gemas oscuras aquí la dark road y tenemos la dark blade bastante extraño bastante rara crear esta espada la espada oscura tomando en cuenta que usamos no les miento fueron tres espadas de obsidiana para crear una espada más débil pero bueno pues así es y no tiene debilidad especial simplemente hace 8 de daño y es otra espada especial del mod de bracket sword lo cual se me hace bastante extraño pero pues ahí la tenemos quería que que estuviera en la colección pero bueno ya tenemos aquí me parece que tenemos todo tenemos tocino tenemos palitos tenemos esto pico perfecto vamos a dejar esto acá y que es lo que vamos a hacer vámonos a ir al nether así que vamos a ir al telepad no sé si no recuerdo más bien dicho no es de que no sepa no recuerdo si pude solucionarlo o lo que tenía pendiente en el nether con el telepad que si recordaran morí y perdí todo y vamos a ver necesitamos aquí está vamos al nether o vamos al infierno comentarles también traigo entre manos otra serie se va a llamar minecraft rpg ya las había comentado varias veces y pues tengo que hacer publicidad en la serie esta porque va a estar bastante chula he estado trabajando bastante en los mods y el mod principal es el divine rpg o divine rpg o divine rpg como la quieran llamar el caso es de que es el divine rpg es el mod principal es un mod enorme más grande que el mod de ore spawn añade monstruos muchísimo más fuertes lo digo porque morí tres veces en cinco minutos en dificultad difícil así que ya se imaginarán que tan difícil es eso bueno no tan difícil porque obviamente me pillan yo lo hago como un campeón y aquí tenemos esqueletos estos que ya no necesito muchas gracias por su cooperación y tenemos a Stinky este dragoncito que me está haciendo el paro aunque no sé por qué no sé por qué anda conmigo si no lo he domado pero bueno vamos a esperar que se cargue un poquito el nether y lo que vamos a hacer es buscar a kiwis o a narutos y otros enemigos que podamos extraerles fuego oye extraño cuando lo digo en voz alta pero pues es lo que vamos a hacer vamos a extraerles el fuego ah ya sé que vamos a hacer antes de que pase otra cosa antes de que acontezca otra cosa cualquier otra cosa vamos a ver si podemos tener una plataforma aquí no voy a tener que picar y vamos a picar rápidamente esta netherrack que es lo más rápido que puedo picar así que vamos a agarrar bastante aquí traemos ahí lo que me gusta del Stinky es que cambia de skin o sea automáticamente no tienes que hacer absolutamente nada y que es lo que estoy haciendo se estarán preguntando pues vamos a hacer una pequeña plataforma de pesca así improvisadita así cualquier cosita así perfecto y lo que vamos a hacer es pescar jajaja se fijan aquí nosotros podemos pescar lo que viene siendo en lava así que no voy a estar mucho tiempo o sea nada más voy a mostrar a ver si perfecto aquí tenemos o sea rápidamente un Sparkfish lo que yo quiero es conseguir lo que vienen siendo anguilas anguilas de lava porque necesitamos hacer una armadura básicamente de anguilas así que vamos a va a estar nomás esta última tirada de caña y luego ya nos vamos a seguir buscando enemigos perfecto aquí tenemos otro es el pescado de fuego y que podemos hacer con estos pescados absolutamente nada perfecto lo hacemos de adorno pero quería mostrarles de que no los estoy trolleando de que efectivamente se puede pescar en lava jajaja así que vamos a se está cargando el mundo bastante bastante pesadito está el nether ahorita con esta fortaleza enorme que pues me mola bastante que salgan así estas fortalezas porque es muy raro que yo pueda conseguir fortalezas de hecho batallé bastante batallé como tres muertes aquí en el nether con encontrar esta fortaleza así que vamos a ir rumbo hacia el portal que se que por ahí aquí están perfecto esto es lo que estaba buscando yo narutos o más bien kyubis tienen 5 125 puntos de vida bastante poderosos y me acabo de cargar a un un cerdo zombie pero pues se me atraviesan en la línea del fuego o sea yo estoy disparándole aquí tranquilamente a naruto y se estarán preguntando ¿por qué no traigo la gran berta? pues porque se me olvidó pero yo no quería decir nada yo nomás estaba así con que sí exactamente un pequeño fail en mi parte ese fue Stinky que dijo ah como estás burro yo sé yo sé pero pues bueno así soy yo de repente se me va a la olla conseguí muchos bloques de cuarzo y de redstone pero no me han dado fuego y yo quiero fuego bueno aquí hay bastante carbón y todo eso murieron bastantes Stinkies y más Cubies así que ¿qué otros enemigos habrá aquí en el leer? porque no he visto muchos más que Stinkies y los esqueletos que están saliendo en la fortaleza en serio se está cargando bastante bastante el mundo así que vamos a ¿saben qué voy a hacer? voy a hacer una pequeña transición voy a ver si encuentro otros enemigos o otras cosas mientras se va cargando el mundo así que hago una pequeña transición y ahorita los veo hasta pronto hasta ahorita bueno chicos ya estoy aquí de regreso y estuve aprovechando el corte para explicarme cuánto tiempo ya de grabación y pues ya vamos alrededor de 20 minutos y me estoy muriendo de hambre como podrán ver he estado picando como loco y he estado checando lo que viene siendo el material que necesito así que voy a mostrárselos también porque no se los mostré y tal vez están preguntándose ¿de qué está hablando este loco? pues lo que necesitamos es este tipo de fuego no es el juego de las blaze rods no es el blaze powder es simplemente fuego y este no he visto que algún enemigo me lo dropee y con esto podemos hacer lo que viene siendo esta armadura si también aproveché para estar pescando un poquito y pues me salieron estos otros dos pescados el pescado del sol el urchin y así ha estado stinky o sea que trae una indigestión el pobre que anda todo esquelético ya pero si estaba aquí dándome vueltas por todos lados estaban matando unos cuantos cubis o narutos y no no me ha salido nada así que vamos a vamos a aprovechar que están por aquí estos compañeros aquí si me podrían dropear este tipo de fuego no es mucho pedir yo sé que no es mucho pedir ¿verdad? aprovechando estos enemigos y pues vamos a dar nada más aquí un pequeño volteón a ver si de pura casualidad me llegan a dropear algo de esto lo cual no creo pero estaría de lujo y pues no encontré ni las anguilas de lava porque he estado aquí no les miento como unos 15 minutos pescando y he estado picando como loco a ver si podía encontrar otro lugar y no no he encontrado otros enemigos porque los stinky se los están cargando y pues sí así que pues para ya no alargar tanto el episodio necesariamente de andar nomás aquí paseando porque pues ya no hay nada que hacer pues tenía que me trabo perdón pues ya está todo lo que les quería mostrar del episodio sobre todo la trampa y la decoración de lo que viene siendo la casa ya en el siguiente episodio espero que todo salga bien voy a meter otro mod para poder enfrentarnos a un enemigo así que pues ya se los dejaré ir viendo en el siguiente episodio así que pues nada les agradezco muchísimo que me hayan visto les agradezco muchísimo todo el apoyo que me están dando al canal y pues espero que les haya gustado este episodio ha sido un poquito más tranquilo más de crafteo vamos a quitarnos esto de la cara porque me molesta ha sido un episodio más tranquilo así de exploración de crafteos y todo así más más relax el siguiente vamos a tener un poquito más de acción así que pues así vamos a irle intercambiando ya esmero se acerca el final episodio 40 episodio final de mi primer serie en el canal lo cual estoy bastante contento con esta serie he aprendido muchísimo de mods y pues viene otra en camino así que pues nada espero que les haya gustado muchísimo este episodio ya saben si les gustó les agradecería muchísimo que le dieran like y lo compartieran con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban si es la primera vez que me han visto y no se han suscrito que esperan de esa manera me apoyan muchísimo muchísimo a crecer en youtube así que nada no alargo más la despedida y espero realmente que les haya gustado muchísimo el episodio yo soy Aldo Barali y nos veremos en el siguiente episodio o en el siguiente video hasta pronto